Música Hola que tal amigos, los amados amigos de La Loco Barenata Quiero invitarlos a que pasen la noche buena con nosotros compadre Por ahí el 24 de diciembre En el centro municipal Loco Barenata Y pueden estar por ahí con ustedes Omecepe Guerrero Santa María Asunción Omecepe Guerrero Loco Barenata De Monterrey, Nuevo León Con muchos queridos Por ahí los esperamos Recuerden que se invita Familia Montaño León Loco Barenata De Monterrey, Nuevo León Para todos ustedes Gracias Música Aplausos